Música Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en Tom Clancy Winlands Y vamos a continuar con las misiones principales de este fantástico juego Si recordaran en el capitulo anterior fuimos mas bien por el muro Y el dia de hoy nos han pedido que localicemos a la gringa Así que aquí esta la misión Aquí hay enemigos, no se porque, no se porque me marca esto Así que vamos a llegar rapido, esta a unos cuantos metros Nos Si, si pero Ya se estan agarrando trancas por ahi La ubicacion de la gringa me la marca por alla Si, 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 yo, yo Muevanse antes de que explote Bien, 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 bien Disparando al enemigo La gringa dice que esta por aqui pero Ok Bueno, 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 pero que rayos esta pasando aqui con esta masacre Viene mas gente Si, 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 he visto gente que viene Por algun sitio por ahi Si, 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 vienen camionetas Ok Ok Ok, viene otra camioneta Ok Creo que queda alguien Bien Si, 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 yo estoy bien Yo estoy bien Hay que localizar a la gringa Parece que algunos rebeldes de Qatar Estan defendiendo la casa de la gringa Que carajos pasa aqui Si, 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 que rayos esta pasando Quiero ver que rayos esta pasando aqui No quiero una sorpresita La gringa dice que esta por ahi abajo Yo vengo por munición Parece que ya no hay mas Ok Es por ahi abajo Pero primero quiero Todo lo que tenga que Llevarme Me lo llevo Uy No me deja Ahi esta Por cierto Le he cambiado el Outfit A mis personajes De hecho ya llevo una gorra Ahi en plan Unos lentes diferentes Mi compañero ya lleva Este un camuflaje militar Este ya viene como civil Este Este es el mas guay La calavera Esta genial Bueno Vamos a meternos Vamos a ver que es lo que pasa Y por aqui esta la gringa No Por aqui Ahi esta la gringa Esta herida Quienes son Que quieren Somos tu salida De este desastre Entendido Pero debemos irnos Hechos la madre No llegare lejos Asi no Conozco a alguien Vive en un pueblo No muy lejos de aqui Los rebeldes Le llevan a los heridos Cuando pueden Bueno Hay que extraerla No va a cantar con el cartel Si es lo que les preocupa No les tiene miedo El es un tipo muy valiente Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG La falsa ONG Quiere salir de aqui Nos vamos de aqui Y despues de unos cuantos años Y toneladas de coca Te presento a los rebeldes El necesitaba medicinas y vacunas Y yo tenia dinero No lo entiendo De que te sirve jugar para dos lados Ya que es mi idea Subete Vine a Bolivia a ayudar a la gente Es lo unico que queria hacer Vamonos Que, 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 que Por que se baja Por que se baja Por que se bajan Por que se bajan Suban, suban, suban Suban, suban Bueno Vamonos Te quedas ahi Doscientos Vamos Si Bueno Se desmaya Voy a abrir fuego Si Tu abre fuego Total Quien nos podria disparar Estos Que vienen de frente Bien 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 Vamonos 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 Que la gringa se nos muere La gringa se nos muere Antes de que cante Vamos a los huesos No se nada al respecto No No quiere hablar No quiere hablar Crees que sobrevivirá Más le vale Por que había rebeldes Protegiendo tu casa Paca Tari Debió enviarlos Para protegerme Tengo frio Por que estaban defendiendola Por que protegería Paca Una científica del cartel Como tu He He usado El dinero Del sueño Para Comprar Medicinas Para Los rebeldes Carajo Paca no nos contó Nada de eso Como lo iba a saber No tienen Frio No Se nos muere Se nos muere 700 metros Esto puede ser Una trampa Pero Tenemos que llegar No se rinda ahora Señorita Estamos muy cerca Ok Bien 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 Vamos 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 Son rebeldes Ok Pinta bien Ven 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 chica Ven 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 Aquí No Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Doctor Pero entra Chica Hola ¿Cómo le va? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Conoces a esta mujer? ¿Qué pasó? Créeme Doc Es mejor que no lo sepas Tiene una herida de bala En el hombro ¿Puedes ayudarla? Sí Por supuesto Déjenla conmigo Haré todo lo que pueda Intentaremos ganar el tiempo Que podamos Pero debes apurarte Presiento que el sueño No ha terminado con ella Ok Hay que proteger a la gringa Bien Que vienen El sueño mandó otro escuadrón Por nosotros Tienen que venir Por esta dirección Bueno Viene un helicóptero También Se acerca un helicóptero Si, si, si El helicóptero cae El carro Se ha metido por aquí Bien 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 Bien, 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 bien Nos movemos Ya está, terminamos Bien Vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Bueno, 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 bueno Disparen a esos Están llegando a tropas en la unidad Granada Granada Bien Mientras no venga la unidad Un poco de munición Vamos muy bien, eh Vamos muy bien La verdad es que estamos defendiendo Bastante bien Tengo un rifle de francotirador Por si se ofreciere Pero creo que no va a ser necesario, eh Me parece que ya Quedan 10 segundos Creo que esta misión está hecha Ok Está hecho Pedimos al doctor todo el tiempo que pudimos Tenemos que irnos con la gringa ya Veamos Ok, gringa Vámonos Por favor Un momento La hemorragia paró Pero tengo una bala en el hombro ¿Y el cóctel que te dio el doctor? Si no puedes sentir la cara Mucho menos la bala Me atrapaste Nos largamos Si notas que vas a desmayarte O vomitar Mira al horizonte Así no te marearás Bien Nos llevamos helicóptero Hasta donde tenemos que ir Con Pakatari Bueno, está cerca Entonces Vamos a llevarnos uno de los vehículos De por aquí Este fue donde llegamos Ahí hay gente destrozada Vamos a llevar esta camionetita Algo discreta Pero funcional Continúen sin mí Bueno, nos vamos Que atrás traemos a un carro en persecución Sí, sí, sí Traemos un carro en persecución Pero se han quedado allá Se han quedado por allá Bien Una distracción ahí Bastante bien 900 metros Yo quiero saber Que relación tiene con Pak Con Pakatari Esta gringa Y quiero saber Si podemos confiar Ahora en Pakatari Porque Si esta gringa Se encargaba De producir droga Pues Pakatari No pinta muy bien En esta historia Ahora Creo que debimos irnos En helicóptero O no lo sé Todavía Es cosa de ir viendo Pero quizás Debimos irnos En el helicóptero Claro El radar No nos marca Tal cual la ruta Sino que Está a la distancia cercana Si desactivamos Las antenas del cártel Le joderemos las comunicaciones Sí, 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 sí Pero yo No quiero Problemas ahorita Yo voy a extraer La gringa Llegamos al punto De extracción Llevémosla hasta Bowman Para que la evacúe La verga Todos esos putos Bien Extraer Vamos a ver Te hayas redimido Con los rebeldes Con tu pequeña clínica Pero yo esa mierda No me la trago Con esos pulmones Que tienes Vas a ser una estrella En la cárcel ¿Por qué no dejas Que me muera? Lo he pensado Pero dentro de 5, 10 O hasta 50 años Cuando no sea capaz Ni de limpiarme Mi propio trasero Me hará feliz Pensar en la pequeña Y tímida gringa Y en todos los amigos Que habrá hecho en la cárcel No me importa Me alegra ir a la cárcel Una vida entera En prisión Será mejor Que el sueño Lo peor de la cárcel Será mejor Ok Ya está Está Bueno Quién sabe No sabemos Que le haya hecho El sueño Todavía no podemos decir Muy bien Iniciamos operaciones En Caimanes ¿Qué tienes para nosotros? Durante los dos últimos años El cárcel Ha estado experimentando Con submarinos De alta tecnología Para llevar cocaína A Estados Unidos Por lo que sabemos Esos submarinos Siguen uno de los afluentes Hasta el Amazonas Y luego acceden al Atlántico Para alcanzar la costa de Florida Dios Son más de 3.000 kilómetros Exacto El hombre que dirige el programa Se llama El Cerebro Apenas sabemos algo de él Se rumora que es una especie De genio Un científico loco Sabemos que pidió Un montón de material electrónico De nivel militar Para mejorar los submarinos Necesitamos saber Qué pasa en Caimanes Reúnan toda la información Que puedan Sobre las operaciones submarinas Y sobre el cerebro Y sus investigaciones Si descubren algo Que les permita actuar Acaben con ellos Vamos a apretarle los tornillos Al cerebro Para ver cómo reacciona Puede que cometa un error Y podamos atraparlo Suena bien Vamos allá Bueno chicos Pues bueno Vamos a ver el video Y hasta aquí Dejamos el episodio La mayoría de miembros La mayoría de miembros del cártel Son idiotas violentos Tan pachecos Que todo les da igual Pero Patricio Méndez Valle El Cerebro Es un genio excéntrico Tan listo Que ni se molesta Nidia Flores Se percató Se percató de su intelecto Cuando no era más que un niño Lo mandó a una universidad En México Y luego a estudiar un postgrado En California Dicen que era demasiado raro Y misantroposta para ellos Pero nos llamó la atención El Cerebro Lleva el programa submarino Del cártel En Caimanes Desde donde Sus semisubmarinos Capaces de llevar Hasta 10 toneladas De cocaína Bajan por el río Hasta Brasil Y luego al Atlántico A partir de ahí Se sumergen Solo unos metros Y pueden llegar Lejos Lejos Hasta México O incluso Florida Pero pronto Se acabará el contrabando Con semisubmarinos Tanto él Como Nidia Tienen la intención De fabricar embarcaciones Sumergibles Y reutilizables Piensen Que podría ser Una organización criminal Multimillonaria Con submarinos El contrabando Sería solo el principio Si vamos a eliminar A esos submarinos Necesitaremos al Cerebro Y su mente retorcida Intactos Y con ganas de cooperar Pero no olviden Que es el gran proyecto De Nidia Así que no lo soltará Fácilmente Ok Pues ya tenemos Más información Ya tenemos Quien es nuestro Siguiente objetivo De hecho aquí tenemos Que ir Para ir Recabando información Importante Hay misiones de historia Que me interesan Estos son los símbolos Diferentes Como los que están Acá también Había uno por aquí Si no mal recuerdo Aquí Y había otro No recuerdo Donde estaba el otro Acá Entonces Pues hasta aquí Voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Si es así Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video